Con escenato para formular unión que termina en alto se escribe el símbolo del elemento chan chan del elemento que actúa con tantas cargas positivas como indica su número de grupo y se añaden ahora viene lo bonito se añaden tantos iones óxido mi profesor me lo explicó me había recordado aquí era muy tranquilito se ponía copiarlo venga ¿qué entendéis? ¿lo habéis leído? sí, profesor ¿qué habéis entendido? esto pues esto es así nos ponía un ejemplo en AC1 nos lo enseñamos muy tranquilito como sea necesario y suficiente para que el conjunto resulte con carga negativa lo hacemos por la tarde a las 3 y vamos al colegio a las 3 de 3 a 4 de 4 a 5 ¿qué hacemos? matemáticas la llevamos bien vamos a formular un poquito lo hacía como con un pasatiempo y nos poníamos allí o yo me lo tomaba así yo no sé los demás pasábamos la tarde allí con el calor en verano pero en mayo y en junio no es vamos a ver carbonato el carbono ¿en qué grupo está? el 4 carga los vargatos y ahora me dice voy a ver lo que me dice se añade tantos iones óxidos los óxidos son O con dos cargas negativas como sea necesario para que el conjunto resulte con carga negativa es decir para que la suma de las cargas sea negativa si pongo 1 me da más 2 es positivo si pongo 2 oxígeno 4 menos 4 es 0 no me da negativo tengo que poner 3 tengo que poner 3 tengo que poner 3 este tiene carga más 4 este tiene carga 3 por menos 2 menos 6 la carga resulta menos 2 CO3 con dos cargas negativas borato he visto borato he visto borato periculón borato el boro está en el 3 entonces ¿cuántos oxígeno tengo que poner? si pongo 1 no llego 2 2 me paso y se queda con una negativa y se queda con una negativa este tiene más 3 y 2 por menos 2 menos 4 una carga negativa nitrato esto es lo que te pasa a ti por lo que no he aprendido a formular es que ni trata de formular es así esto es muy difícil es muy feo ya no lo hago ahora sí te evita toda la fuerza eso se llama en inglés procrastination ya aprenderé mañana pues haya de procrastinar y vamos a hacer las cosas no cuesta nada nitrato tiene 5 ¿cuántos oxígeno tengo que poner? 3 3 y me sobra 1 ya está ahora vienen las las excepciones este hombre en vez de hacerte que te aprendiera una tabla de valencia dijo yo voy a poner un par de excepciones y ya y con eso ya que tiren y la verdad es que si para los cationes pero para los aniones no lo cual viene muy bien son aniones pues tienen carga negativa entonces voy a poner las dos excepciones que el hombre este se inventó dice los elementos aquí pone del 7B pero luego le cambiaron las letras los elementos del grupo 7A que son los de la derecha del top pasan al 5A y así se evitó todas las valencias raras y los del 7B pasan al 6B ¿cómo? pues claro si pues hace un chiste pero es que un chiste un poco es que la gente se va a enfadar ¿dónde vive Stevie Wonder? ¿en qué piso vive Stevie Wonder? ¿en el 9-9? el mejor que está pues yo vivo en el primero D y el de abajo mío es el mejor porque es el bajo D ¿tú dónde vas? el bajo D entonces a ver ¿los de tu oclorio se van con banadio? se van al 5 ¿que banadio? no, no, no al 5A el nitrógeno que tiene en Valencia 5 vamos ¿y los de oxígeno y demás? no, eso es de que en Iguay no dice nada del grupo 6 dice del 7 nada más y los del 7B que son el manganeso el ternesio y el renio pasan al 6 o sea que tienen Valencia 6 y hay que contarle 6 clorato entonces tú miras la tabla y dices cloro ¡ay! que está en el 7A ¡ay, ay, ay! pasa al 5 entonces tiene Valencia 5 ¿cuántos cienos le tengo que poner? ¿al 5A? ¿qué le restas 2? si tiene Valencia 5 entonces ¿cuántos? 3 3 y me sobra ya está manganato manganato por manganeto está en el 7B, pasa al 6B como si tuviera 6 cargas si tienes 6 cargas, ¿cuánto hay que ponerle? 6 cargas 4, y sobran más y ya está y a todos los que vienen a hablar